Ey, regalame una foto Mi rapista, aquí está su radiador Sebastián, Lázaro y mi cuñado Emelio Escorcia Los del triple, ey Señorita, regalame una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita, yo usted no la conozco Pero apenas abrí mis sentidos, se volvieron locos Si me dice que sí, si me dice que sí Yo sería muy feliz, yo sería muy feliz Mere con una fotito, no hay nada Ven pa' acá que no voy a hacerte nada Y si me dice que no, si me dice que no Yo me puedo morir, yo me puedo morir No sé cuándo voy a volver a verla Para eso voy a respetirte, reina Señorita, regalame una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita, yo usted no la conozco Pero apenas la vi mis sentidos, se volvieron locos Maldito Julián Gómez Y a mi querido doctor Pedro Domínguez Y a mi hermano Carlos Mena Y al padrino en Tavo José Tato Carrascal ¡A ti! Vivo Y con cariño para esta alquía Y tengo mis Los de rey Se viene el pase de la foto Foto por aquí Y foto por allá Vivo Cuando toca, toca Tato Carradio la loca Lujín Y Hiela ¡Mi boy barrita! Vivo Para Juan Caminos Luis Fernando Nicole Esther Flores Los hijos de mis hermanos Señorita No sé cómo va a ser, pero yo quiero llevarle mi memoria Yo presiento que, que si te gustó también Puede ser este el inicio de una historia Y es que tú tienes, 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 tienes Esa sabrosura que yo andaba buscando Por eso todito con este corito para enamorarla Vamos a cantarlo ¿Qué dice? Señorita, regáleme una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita, regáleme una foto Y usted no la conozco Pero apenas la vi, mis sentidos se volvieron locos Si me dices que sí, si me dices que sí Yo sería muy feliz, yo sería muy feliz Mire, con la fotito no es nada Ven pa' acá que no voy a hacerte nada Y si me dices que no, si me dices que no Yo me puedo morir, yo me puedo morir No sé cuándo voy a volver a verla Por eso voy a repetirte, reina Señorita, regáleme una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita, yo todavía no la conozco Pero apenas la vi, mis sentidos se volvieron Locos, locos, locos por ti Padre, Padre, Gloria Pura tecnología Felicito, Cárdenas Aló, aló Oye, Fidel Mangarré Y Jaber Pinto Viejo Y Rafa Cárdenas Cárdenas Subtitulado